Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a analizar otro componente de la salud, que es el ejercicio y su efecto, en este caso, en la presión arterial. Entonces, hoy les he traído una publicación hecha por la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Portier, no sé cómo se pronuncia en Francia, en conjunto con el Montreal Heart Institute de Canadá. Este estudio toma 115 participantes que tienen presión arterial elevada, hipertensión, que tienen obesidad abdominal y los pone en un régimen de 9 meses de ejercicio de intervalo de alta intensidad, que ya vamos a explicar lo que es, junto con la dieta mediterránea, de la cual hablamos ya en otro video. En la hipertensión arterial, la sangre dentro de nuestras arterias ejerce una presión tal que daña las paredes de estos vasos sanguíneos. Esto de aquí, al principio, durante los primeros años o incluso décadas, no da síntomas, sin embargo, sí se está produciendo un daño tanto en las células como en los tejidos. Nuestro cuerpo aguanta silenciosamente este daño por hipertensión arterial, por décadas incluso, pero ya llega un momento en el que hay una gota que derrama el vaso y ya se va a manifestar la hipertensión arterial. Puede ser con un daño en los riñones, en el cerebro, en los pequeños vasos sanguíneos del ojo, por ejemplo. Dependiendo de cuál sea nuestro eslabón más débil en nuestra cadena biológica, ahí se va a manifestar la enfermedad. Sin embargo, tenemos que recordar que este es un daño que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo antes de que haya algún síntoma. Lo lamentable, pero por otro lado también lo ventajoso de las enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión, es que es el estilo de vida quien las va a desarrollar. O sea, si es que las detectamos a tiempo y tomamos la decisión también a tiempo, podemos cambiar nuestro estilo de vida y posiblemente revertir el daño que hayamos hecho. Por este motivo, la importancia de este tipo de estudios, que más allá de querer dar una pastilla para aliviar un síntoma, buscan la causa en el estilo de vida para las enfermedades. En este caso, la causa de la hipertensión arterial, más allá de la predisposición genética que sí podríamos tener, tiene mucho que ver el estilo de vida, particularmente el ejercicio, como lo demuestra este artículo. El ejercicio de intervalos de alta intensidad es una modalidad de ejercicios que es muy tiempo efectiva. O sea, en un periodo corto de tiempo nos proporciona un sinnúmero de beneficios para la salud, que nos ponen un modo quemador de grasa por, incluso dicen más de 24 horas, nos hace liberar hormonas anabólicas que nos reparan las células, nos aumentan las proteínas reparadoras del daño del código genético, entre muchos otros procesos celulares. El ejercicio de intervalos de alta intensidad consiste en periodos cortos de tiempo, digamos 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, intentar hacer el mayor esfuerzo posible, tratando de llevar, entre otras cosas, la frecuencia cardíaca al máximo. Entonces, digamos, lo podemos hacer, por ejemplo, en bicicleta estática, lo podemos hacer haciendo sprints, corriendo por periodos cortos de tiempo, lo podemos hacer saltando la cuerda, haciendo burpees, cualquiera que fuera la actividad, hacerlo con una intensidad al máximo, al máximo de nuestra capacidad. Entonces, el ejercicio va a consistir en 20 segundos de ejercicio de máximo esfuerzo, seguidos por un periodo de ejercicio moderado. Por ejemplo, si estamos haciendo en la bicicleta estática, 20 segundos del máximo esfuerzo que podamos, con una resistencia aumentada, obviamente, seguido de 40 segundos de pedaleo moderado, para recuperarnos. Una vez terminado este set, comenzamos de nuevo. 20 segundos de máximo esfuerzo, 40 segundos de esfuerzo moderado. 20 segundos de máximo esfuerzo, 40 segundos de esfuerzo moderado. En total, van a ser unos 4 o 5 sets. Si es que podemos hacer más de eso, es porque no lo estamos haciendo con la intensidad adecuada. Y en un monto de 6 minutos, más o menos, ya está acabado el ejercicio. O sea, es muy, muy tiempo efectivo. En todo caso, podemos averiguar más sobre este tipo de ejercicio. Ejercicio de intervalo de alta intensidad, sea en internet o si tenemos algún coach. En todo caso, estar supervisados mientras lo realizamos, porque sí es bien exigente. Estos parámetros de 20 segundos de máximo esfuerzo, 40 segundos de esfuerzo moderado, para hacer un set y repetir esto varias veces, los parámetros pueden ser variados según la persona, según el entrenador y según los objetivos que se tengan. Cuando llevamos un estilo de vida no saludable, podemos tener acumulación de grasa, sea en el tejido subcutáneo, que es la que se ve en la piel, en los brazos, en las piernas, etc. Pero también podemos tener un tipo de grasa, tal vez más peligrosa, llamada la obesidad abdominal, grasa abdominal. Esto aquí quiere decir que los lípidos, la grasa, se empieza a infiltrar en los órganos nuestros, sea en el hígado, en el corazón, y muchas veces puede pasar sin diagnosticarse, hasta que da algún problema, hasta que da algún síntoma. En el caso del corazón, por ejemplo, si esta grasa comienza a infiltrar en las arterias que llevan el oxígeno al tejido del corazón. Podríamos desarrollar un infarto, por ejemplo, o una isquemia cardíaca. En el caso del hígado, por ejemplo, si esta obesidad abdominal comienza a infiltrar grasa en el hígado, desarrollamos lo que se llama hígado graso, que puede progresar hasta una fibrosis y que no lo controlamos. Entonces, el estudio hace énfasis en que estamos hablando de la obesidad abdominal, la cual muchas veces puede pasar sin diagnosticarse, porque si el individuo solo tiene la grasa acumulada en el abdomen, puede ser que su índice de masa corporal sea normal. Sin embargo, hay procesos patológicos ocurriendo por esta acumulación grasa en el abdomen. Uno de los factores más importantes para desarrollar esta obesidad abdominal, u obesidad centrípeta, como también se le llama, es la inactividad física. Ahora, una persona que puede tener obesidad, diabetes, hipertensión, si es que cambia sus patrones de estilo de vida por algo más saludable, puede variar el curso de su enfermedad. Entonces, el artículo nos dice que intervenciones en el estilo de vida que combinen dietas saludables con actividad física pueden tener un efecto favorable, o de hecho lo tienen, sobre la función cardiovascular y las funciones metabólicas, cómo metaboliza la energía una persona obesa. ¿Qué tipos de dietas y de ejercicios son especialmente favorables para estas personas con obesidad abdominal? La dieta mediterránea, de la cual ya hablamos en otro video, que tiene gran componente de legumbres, de vegetales, especialmente vegetales crucíferos, también tiene gran componente de grasas saludables y de carne animal no procesada, así como de muchos frutos del mar, peces. Esta dieta mediterránea, junto con el ejercicio de intervalo de alta intensidad, tiene un efecto medible sobre la función cardiovascular de la persona obesa. Entonces, en este estudio, a las personas que participaron, se les hizo dos tomas de presión arterial. Una al inicio del estudio y una después de los nueve meses de haber recibido una dieta mediterránea, así como ejercicio de intervalos de alta intensidad, dos veces por semana. Como les decía, hay muchas maneras de realizar el ejercicio de intervalos de alta intensidad. A mí en lo personal, mi favorita es hacer sprints, o sea, piques, correr. Lo que pasa es que tiene que ser en una superficie adecuada, para poder correr al máximo esfuerzo por alrededor de 15 segundos. Pero una opción que está más disponible, sea para las personas que tengan menos capacidad física, o simplemente que no cuente con una superficie adecuada para hacer sprints, una opción muy aceptada es hacer en bicicleta estática el ejercicio de alta intensidad. En este estudio, la han hecho así, en una bicicleta estática. Como les decía, los parámetros de tiempo pueden ser muy variables, según la persona, el entrenador y los objetivos. Aquí lo que han hecho son 5 minutos de calentamiento antes de iniciar el ejercicio, y ya en el ejercicio como tal, hacer 15 a 30 segundos de máxima intensidad. Luego, 15 a 30 segundos de una intensidad moderada. Eso es un set. Como aquí eran personas hipertensas y obesas, decidieron esperar 4 a 5 minutos, 4 minutos antes de volver a iniciar el set. En una persona que está, digamos, más saludable, de pronto podrían no demorarse los 4 a 5 minutos de descanso, sino que hacer un set tras otro, pero eso según la capacidad de cada individuo. En todo caso, como característica, el ejercicio de intervalo de alta intensidad es muy tiempo efectivo. En un periodo muy corto de tiempo, se obtienen muchísimos beneficios para la salud. Como aquí se han tomado 5 minutos, 4 minutos de descanso entre set y set, en total se han demorado 34 minutos haciendo el HIIT, el ejercicio de intervalo de alta intensidad, HIIT en inglés. Si es que no nos tomamos este descanso entre set y set, de pronto lo podemos hacer en menos de 10 minutos. Por eso es que es uno de los ejercicios más convenientes para las personas cortas de tiempo. En los resultados del estudio, se dividió a los participantes en respondedores y no respondedores. Se llamó respondedores a aquellos que pudieron disminuir su presión arterial sistólica en al menos 2 puntos. Obviamente, como cada persona es un mundo, algunos de los respondedores disminuyeron en mucho más allá de 2 puntos. Ahora, alguien podrá decir, ¿qué importancia tiene bajar 2 puntos, 4 puntos, 6 puntos en la presión arterial? O sea, ¿qué significancia clínica tiene esto? Una persona con 135.80 de presión, ¿de qué le sirve bajar a 130? Pues sí, se ha demostrado que hay significancia clínica. Se ha demostrado que una disminución de 5 puntos en la presión arterial sistólica, o sea, pasar de 135.80 a 130.80, disminuye el riesgo de tener strokes, infartos cerebrales, en un 14%. Disminuye el riesgo de tener enfermedades coronarias, cardíacas, en un 9%. Y disminuye en un 7% la probabilidad de morir de cualquier causa. Como les decía, cada persona es un mundo. No todos los participantes de estudio reaccionaron de igual manera ante la dieta y el ejercicio. Aquellos que no lograron disminuir su presión arterial sistólica en más de 2 puntos, se consideraron no respondedores. ¿Quiénes eran los no respondedores por lo general? Pues los menos graves, los que tenían presiones menores a 130.85. ¿Quiénes tenían más posibilidades de ser respondedores? O sea, disminuir más allá de 2 puntos su presión sistólica, pues los más graves. Aquellos que tienen presiones ya más elevadas, mayores 130.85. Si cabe, en el futuro hacer más videos sobre el ejercicio de intervalos de alta intensidad. Ya que como les dije al principio, este tipo de ejercicios tiene altísimos beneficios para la salud. Y el ejercicio de intervalos de alta intensidad genera muchísimas cascadas biológicas de respuestas por parte de nuestras células. Para adaptarse a este ejercicio intenso. Entonces, esto básicamente era para dar una probada de cómo intervenciones en el estilo de vida. Por ejemplo, adherirse a una dieta saludable, que puede ser una dieta mediterránea, pero simplemente tiene que ser una dieta saludable. Y ejercicios como el ejercicio de intervalos de alta intensidad, esto puede tener un efecto sobre la presión arterial. Y en nuestra cultura, como sabemos, la hipertensión arterial es algo ubícuito prácticamente. Sin embargo, no tiene que ser así. La idea es difundir información sobre qué cambios en nuestro estilo de vida podemos hacer. Para disminuir la prevalencia de esta enfermedad que acecha nuestra sociedad en los actuales momentos. Gracias. Gracias.